Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te escucha por las pantallas del canal de la gente, edición correspondiente al último lunes de la última semana, del último mes de lo que va quedando este año 2021, lunes 27 de diciembre, el día nacional del ticket de cambio a propósito de las fiestas navideñas que estuvimos conmemorando este fin de semana y donde por distintas circunstancias, ya sea por talla o por gusto o disgusto o en su defecto porque el producto entregado no cumplía con el estándar requerido, muchas personas se están acercando a los diferentes establecimientos comerciales para realizar el cambio en la adquisición de esa especie. Pero más allá de lo anecdótico esperamos indudablemente de que su Navidad haya sido lo más favorable junto a sus seres queridos. Y si está solo o se siente solo, encuentre compañía en nosotros, en las pantallas de Canal 30, que llega hasta usted por gentileza de TV Cable, Loncomilla y Multicomaule, las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares y también paralelamente en la señal Linares de Canal 30. Horas bastante complejas se enfrenta a la salud de la región del Maule. Hace algunos instantes solamente la Ceremi de Salud en una convocatoria muy exprés ha informado de la irrupción de un brote de pacientes con la variante Omicron en la región del Maule. Una cepa viral surgida en el continente africano y que tiene una mayor tasa de contagio, pero no tanto así de letalidad. Y esto tiene directa relación con un tema que habíamos anticipado justamente aquí en nuestro programa. Hace algunos días se supo del regreso al país de una delegación de egresados de cuarto año de enseñanza media del Colegio Particular Montesor y de Talca, quienes estuvieron algunos días disfrutando de los placeres de Punta Cana en República Dominicana. Veinticinco egresados de un cuarto año de enseñanza media. Sin embargo, a su regreso, once de ellos en el terminal aéreo de Santiago dieron positivo al COVID-19. Y hace algunos instantes el Instituto de Salud Pública confirmó que de los once diagnosticados como positivo al COVID-19, once justamente, son los que dieron positivo a la variante Omicron. Y otros ocho se encuentran en caso de estudio. Una situación que ha confirmado la propia autoridad sanitaria. Pasemos a revisar declaraciones entregadas hace escasos instantes por la Ceremia de Salud, doctora Marlene Durán. Bueno, la verdad es que nosotros acá en la región del Maule tenemos varios casos en estudio. El día de hoy nos llegó la confirmación de once casos confirmados ya por el ISP de la variante Omicron. Este caso pertenece al brote que nosotros tenemos acá en la comuna de Talca de un grupo de amigos, de compañeros de colegio que viajaron, hicieron como un paseo fuera del país. De estos nosotros han salido diecinueve casos positivos, once ya los tenemos confirmados con Omicron y ocho están positivos al PCR mutación, pero tenemos que esperar la confirmación también de parte del ISP. Todas estas personas están aisladas en residencia sanitaria, también sus contactos estrechos. Se ha hecho la trazabilidad de cada uno de ellos con sus grupos familiares, con todos sus contactos estrechos. Están en buenas condiciones de salud y bueno, se sigue testeando nosotros constantemente a todos sus contactos estrechos. Lo estamos testeando para ver si sale algún otro positivo antes de terminar su cuarentena. ¿Cuántos son los contactos estrechos? Noventa y cinco son los contactos estrechos que nosotros tenemos entre sociales e intradomiciliarios y esos son los contactos que nosotros constantemente estamos testeando y que están aislados. En estos casos no responden a los 11 casos de los estudiantes del colegio Montessori. Ellos dijeron que al salir de la República Dominicana ellos venían con un testeo negativo. Sí, ellos pertenecen a este grupo. Me gustaría aclarar que el colegio no fue una gira de estudio porque el colegio no autorizó esta gira. El colegio acá nosotros hicimos bien las investigaciones, hablamos con las autoridades del colegio, no tienen ninguna responsabilidad. Esto fue efectivamente son alumnos de ese colegio, son egresados y que los apoderados se pusieron de acuerdo y realizaron este viaje. Ellos efectivamente llegaron a Chile con un PCR negativo cuando salieron de República Dominicana, pero en el PCR que se realizaron acá a la entrada de Chile en el aeropuerto dieron positivo. Es la información que oficialmente ha entregado la Ceremia de Salud de doctora Marlene Durán. Se ha confirmado entonces que un grupo significativo de estos 25 egresados de cuarto año de enseñanza media pertenecientes a este colegio particular de la comuna de Talca, Montessori, que participaron en una gira de estudios organizada por los apoderados y los estudiantes sin la venia del establecimiento asistieron a un viaje en República Dominicana, más específicamente en las paradisiacas islas de Punta Cana. Sin embargo, a su retorno, 11 dieron positivo al COVID-19, tal como lo adelantásemos hace una semana aquí en nuestro programa. Sin embargo, el Instituto de Salud Pública hace minutos solamente ha confirmado que esos 11 pacientes tienen la variante Ómicron. Además, hay otros 8 que están en una situación de espera. Un tema que sí no mencionó la autoridad en estas declaraciones, pero que sí hemos logrado indagar por otras fuentes bastante confiables, es que uno de estos 11 casos positivos que se encontraba en una residencia sanitaria escapó. Sin embargo, personal de carabineros junto a fiscalizadores de la Seremia de Salud lograron dar con el paradero de esta persona escapada y lograron apercibirla para que regresara a esta dependencia. Se encuentran en aislamiento preventivo en residencias sanitarias establecidas aquí en la región del Maule. Hay 4 actualmente abiertas y que mantienen a parte de estas personas afectadas en aislamiento absoluto. El Instituto de Salud Pública, a modo de complemento, confirmó resultados para 11 nuevos casos de la variante Ómicron. ...que regresaron al país desde República Dominicana el pasado 18 de diciembre en este viaje organizado por apoderados del colegio ya citado Montessori de Talca. La notificación la entregó hace instantes la autoridad sanitaria a la Seremia de Salud de la doctora Marlene Durán. Este caso pertenece al brote que tenemos en la comuna de Talca de un grupo de amigos y compañeros de colegio que realizaron un paseo fuera del país. De este brote tenemos 19 casos positivos, 11 confirmados a la variante Ómicron y 8 están positivos al PCR mutacional a la espera de confirmación del ISP. Es probable que este número aumente entonces siendo uno de los brotes más significativos a nivel nacional de la variante Ómicron en la región del Maule. Además, agregó que estas personas se encuentran aisladas, también sus contactos estrechos, se ha realizado trazabilidad de cada uno de ellos, están en buenas condiciones de salud y se siguen testeando para ver si se suma otro positivo antes de terminar su cuarentena. En total, 95 son los contactos estrechos entre familiares y algunos contactos de carácter social, entiéndase como tal, amistades u otro grupo de personas, incluyendo también algunos académicos de esa casa de estudios, quienes están siendo testeados constantemente. Con estos antecedentes a la fecha, se confirma un total de 12 casos de variante Ómicron existentes en la región del Maule, sumando el primero notificado de un paciente proveniente de Reino Unido y que llegó el 15 de diciembre a la comuna de Curicó, el cual a su vez tiene hasta ahora cuatro contactos estrechos. Si sumamos los contactos estrechos, serían 99 en total por 12 casos positivos de la variante Ómicron. La autoridad sanitaria agregó, continúa tomando acciones preventivas como el testeo de PCR a todos los contactos estrechos y la verificación del estado de vacunación del grupo familiar. Además, se han intensificado operativos de búsqueda activa de casos en los alrededores de las comunas de Talca y Maule, donde se encuentra el numeroso grupo de contactos estrechos y pacientes positivos. La variante Ómicron se asocia a una mayor transmisibilidad del virus, siendo la vacunación fundamental para mitigar las consecuencias y fortalecer la protección sanitaria, sumado al conjunto de medidas de cuidado personal y co-cuidado, es decir, cuidado suyo y cuidado del resto de la comunidad, lavado frecuente de manos, uso constante de la mascarilla, distanciamiento físico y la ventilación de los espacios. Un hecho que reviste bastante gravedad, considerando también todos los anticipos establecidos por las autoridades y también por especialistas del mundo. De hecho, aquí fuimos uno de los primeros medios a nivel nacional que informó de la irrupción de esta variante en el mundo. A fines de noviembre fue detectada en Sudáfrica y en parte del continente africano. Un comportamiento anormal de un grupo de pacientes aquejados por el COVID-19 que han mantenido durante los últimos días una evolución un tanto compleja, similar a un refrío largo, de esos refríos que son constantes y sostenidos por dos o tres semanas inclusive. La situación es de bastante cuidado y mucho riesgo, sin embargo, también continúa en estudio el nivel de impacto que tiene esta cepa en la ciudadanía y eventualmente las consecuencias que ésta podría arrastrar en la salud de los pacientes aquejados. Siempre en el mismo tenor ha sido la subsecretaria de Salud Pública María Teresa Valenzuela, quien ha informado que hasta ahora el Instituto de Salud Pública ha confirmado la presencia en Chile de doscientos cuarenta y ocho pacientes afectados por la variante Omicron. Doscientos cuarenta y ocho hasta la semana pasada, hasta el jueves, teníamos ciento treinta y tres. Se ha incrementado este número de forma notoria a doscientos cuarenta y ocho pacientes positivos a la cepa Omicron del COVID-19, de los cuales doce pertenecen a la región del Maule. Doscientos treinta y nueve corresponden a viajeros y nueve están asociados a los viajeros, es decir, serían contactos estrechos contagiados, es decir, partieron como contactos de los infectados de manera directa, señaló la autoridad en el balance sanitario entregado en horas de este mediodía a nivel nacional. Además, indicó que las regiones que hasta ahora no presentan casos son Arica y Parinacota, Atacama, Ñuble, Aysén y Magallanes. Cinco de las dieciséis regiones en este momento no presentan mayores complicaciones a raíz de la variante Omicron. Otras once, entre ellas la nuestra, la del Maule, sí presentan una situación bastante compleja. Doce casos positivos de la cepa Omicron presentes aquí en el Maule, once de ellos a raíz de un viaje organizado por egresados y sus familiares de un colegio particular talquino, el Montessori. Veinticinco integraron una delegación hacia Punta Cana y a su regreso once dieron positivo al COVID-19 y ahora once han sido los notificados como positivos a la variante Omicron y hay otros ocho en sospecha de estar positivos, además del COVID-19, a esta mutación genética. De la gente viral importado. Durante la semana del 5 al 11 de diciembre, agregó la Autoridad Sanitaria Nacional, la variante Delta sigue siendo la más frecuente en el noventa y uno coma ocho por ciento de los casos detectados, mientras que la Omicron constituyó el dos coma cinco por ciento de los afectados. Lo estuvo la subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, con relación al último informe epidemiológico sobre circulación de la variante. Un informe que además fue un baño de agua fría porque cifró en cincuenta mil uno las personas fallecidas por acción directa o por sospecha del coronavirus durante todo este periodo de seiscientos sesenta y cuatro días de emergencia sanitaria por el agente viral. Es decir, cincuenta mil un personas han muerto por la acción directa o por sospecha, más de treinta y ocho mil por acción directa y cerca de doce mil por sospecha de coronavirus que han fallecido en todo el país. En ese sentido, la subsecretaria agregó que lo que hemos visto hasta ahora con esta variante Omicron es que realmente tiene una altísima transmisibilidad, por lo que la vacunación y las medidas de autocuidado son claves. El jueves veintitrés de diciembre la subsecretaria había reportado ciento treinta y tres casos de la cepa en Chile, por lo que se ha notado un creciente avance de la misma. Hoy son doscientos cuarenta y ocho casos positivos. Si sacáramos un promedio de crecimiento de esta variante que nos está llegando desde viajero, fundamentalmente, podremos decir que en promedio estamos aumentando en diez casos por día. Sin embargo, hay días en los cuales han arribado al aeropuerto grupos de veinte personas que han asistido a eventos especiales en Miami, por ejemplo, y que las veinte han regresado siendo positivas a Omicron. Es difícil poder predecir cifras exactas para los próximos días, pero nos da cuenta que estamos en una amenaza permanente frente a esta variante. Tan grande es la amenaza que el fútbol inglés ha visto la suspensión de partidos, ya que equipos completos están afectados por la irrupción de la cepa, y en Italia está aumentando de sobremanera el número de contagios asociados a esta variante de la gente viral. En consecuencia, señora, señor, pese a todas las medidas de resguardo que han sido impulsadas por parte de las autoridades y considerando que hay grupos de personas que por diversas circunstancias se han visto afectadas por esta cepa introducida al país, teme usted que aparezcan más brotes de la variante Omicron, considerando que faltan pocos días para terminar este año dos mil veintiuno y que eventualmente la salud ciudadana se vea comprometida por algunas acciones asociadas, en algunos casos a la irresponsabilidad y en otros al escaso cuidado o incluso a no estar vacunado o vacunada contra el COVID diecinueve. Teme usted de que aumenten los brotes de la variante Omicron en nuestro país y podamos alcanzar cifras parecidas al periodo más difícil de la pandemia, como por ejemplo en los meses de mayo, junio y julio, donde tuvimos contagios que incluso rozaron los nueve mil casos diarios por varios días en todo el territorio nacional. ¿Cree que estamos retrocediendo en el control de la pandemia ante la irrupción de esta variante mutacional de la gente viral importado? ¿Cuál es su parecer? ¿Cómo debemos seguir evitando los contagios? ¿Cómo debemos seguir cuidándonos? Es importante que usted pueda vacunarse, es importante no relajarse ni dejar de usar la mascarilla pese al intenso calor. Queremos conocer sus impresiones y comentarios aquí en el 30 te escucha. ¿Qué piensa también de esta situación que enfrenta un grupo de egresados de cuarto año medio de este colegio talquino, el Montessori, quienes con la venia de los padres apoderados establecieron este viaje al extranjero y hoy prácticamente el grupo completo se ha visto afectado. De los 25, 11 dieron positivo a la variante Omicron, otros 8 se encuentran en observación y en total son 95 los contactos estrechos entre familiares y amistades cercanas. Queremos conocer su opinión acerca de esta situación que es bastante compleja y que naturalmente llega como un baño de agua fría en días en los cuales pensábamos que la situación de la pandemia estaba relativamente controlada. Tanto que de las 30 comunas de la región del Maule, 29 han logrado retornar a la fase 4 de apertura inicial, mientras que Cauquenes continúa relegada a la fase 3 o de preparación. Participe con nosotros, opine aquí en nuestro programa El 30 te escucha por las pantallas del canal de la gente a través de nuestro fanpage en facebook.com slash canal 30 oficial o en su defecto también a través de las llamadas telefónicas en el 73256 1630. Teme que quizá este alto crecimiento en la presencia de la variante Omicron en Chile pueda generar alguna consecuencia a nivel económico, en el turismo, en el comercio, en la gastronomía, a propósito de que ya muchas familias se están preparando para vivir los primeros días de vacaciones en un contexto entre comillas más normal luego de los problemas enfrentados el año pasado, dado que las cuarentenas se impidieron que muchas personas pudiesen salir de sus casas a recrearse, a visitar a parientes o recorrer el país o el extranjero. Una situación que es bastante compleja y que ha sido advertida por las autoridades a nivel nacional. Se han reportado entonces en el país 248 pacientes que han dado positivo a la variante Omicron, de los cuales 12 se encuentran aquí en nuestra región. El primer caso proveniente de Reino Unido, Inglaterra y que dio positivo la semana pasada y los otros 11 que pertenecen a este grupo de egresados de cuarto año medio de este establecimiento particular talquino y que venían llegando de un viaje desarrollado a Punta Cana en República Dominicana. El brote más grande de la variante Omicron que se registra en Chile y particularmente aquí en la región del Maule. Una situación que una vez más observamos con bastante preocupación y mucho cuidado. 73-256-1630, nuestro teléfono 73-256-1630, nos puede escribir también en el fanpage en facebook.com slash canal 30 oficial. Estamos cerrando el año tal como lo empezamos con una serie de situaciones bastante complejas asociadas a la presencia del coronavirus y sus variantes que han irrumpido de golpe en nuestro país. Recordemos que en el principio no había vacunación y en consecuencia se estaban iniciando las estrategias para inocular a un mayor número de personas. Sin embargo, en junio nos enteramos de la irrupción de la variante delta. El primer caso fue positivo aquí en el Maule, tal como el primer caso que fue positivo al coronavirus hace ya 664 días y ahora a poco más de 20 días de haberse conocido el primer contagio diagnosticado con la cepa Omicron en Chile proveniente del extranjero. Finalmente ha habido un incremento significativo de personas que van en un promedio de contagio de 10 por día. Una cifra que es bastante preocupante a los ojos del Ministerio de Salud. ¿Usted tiene latente esa preocupación o cree que da exactamente lo mismo que podemos convivir con esta cepa si tomamos las medidas de resguardo a nivel personal como el uso constante y permanente de la mascarilla de forma bien puesta cubriendo nariz, boca, mentón, distanciamiento físico, lavado frecuente de manos, la ventilación de los espacios y por cierto también tratar de limitar nuestra interacción con el resto de las personas? ¿Qué piensa usted de lo que está ocurriendo? Teme que existan nuevos brotes, que vayan apareciendo nuevos brotes de la variante Omicron en nuestra región del Maule, particularmente en Talca, en Maule, en San Javier, en Villa Alegre o en Linares. Llámenos y participen vivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para convertirnos en agentes responsables que eviten el contagio y también ser nosotros mismos, nosotras mismas promotores de la seguridad ciudadana? 732 56 16 30 al teléfono, 732 56 16 30 o bien a través de nuestro fanpage en facebook.com slash canal 30 oficial. Al margen del tema del día que involucra naturalmente a nuestra región del Maule, es importante advertir a nuestros telespectadores de San Javier de Loncomilla que la compañía general de electricidad desde temprano está realizando mantenimiento de líneas del tendido eléctrico y también de equipos transformadores y generadores en avenida Balmaceda, lo que ha dado por consecuencia una serie de interrupciones en la entrega y estabilidad de la energía. Así que si en algún momento nuestra señal desaparece del aire pero regresa, es por una falla ajena a nosotros, ya que la compañía general de electricidad está realizando mantenimiento de sus plataformas de transporte de energía eléctrica. Una situación que ha traído por consecuencia una serie de dificultades entre los vecinos de Villa del Bosque, por ejemplo, y quienes residen alrededor de avenida Balmaceda, en el camino que conduce desde la ruta 5 sur hasta el centro de la comuna de San Javier de Loncomilla. Caírse en el servicio a los puntos de la comuna y también de la propia región del Maule. Las 4 de la tarde, Luciraptor es un dispositivo tecnológico de última generación que ha traído exclusiva para sus abonadas y abonados, TV Cable Loncomilla y Multicom Maule. Una iniciativa que busca en el fondo que usted, usuario de TV Cable Loncomilla y también de Multicom Maule, pueda adquirir un equipamiento de última generación tecnológica que le permita vincular simultáneamente y a una misma red Wi-Fi o mayor número de dispositivos, como por ejemplo los tablets o los teléfonos celulares o los computadores. De igual manera, la potencia de su señal es tan fuerte que permite romper muros y asegurar conectividad constante y permanente con la mayor velocidad disponible en el mercado, porque Velociraptor es un equipo que no falla. Y esta es una muy buena noticia para las abonadas y abonados a TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, que lleva más de 21 años conectando a los maulinos. Se trata de un moderno dispositivo tecnológico, Velociraptor, elaborado para romper muros, no importando el grado de estructura. Permite conectar un mayor número de equipos a la red Wi-Fi, garantiza estabilidad de la señal en estos tiempos de confinamiento donde hay mucha actividad telemática, como el trabajo y el estudio. También los juegos en línea, control parental, manejo de claves y un montón de bondades. Velociraptor, conózcalo y adquiéralo en cualquier... ...de las sucursales de TV Cable Loncomilla en San Gabriel Villa Alegre o de Multicom Maule en Talca, Maule y Linares. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, 21 años, siempre dando más que los demás. TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, Canal 30 y Canal 30 Linares, te invita a ti y tu junta de vecinos a participar de una entretenida actividad, porque queremos destacar y premiar al mejor vecino de tu comunidad. Solo debes inscribir a tu organización, llamando a los siguientes números. Si perteneces a Talca, Maule, San Javier o Villa Alegre, debes llamar al 732-56-1630 o al WhatsApp más 569-6878-0141. La invitación ya está hecha. TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, Canal 30 y Canal 30 Linares, premia al mejor vecino de tu comunidad. Hace 21 años, ninguna empresa de telecomunicaciones invertía en San Javier porque la consideraban una ciudad muy pequeña, sobre todo en sectores como la Loma de las Tortillas, Altos del Río, Orilla de Maule, la Ruta de León, se donde hay una menor población, lo que no es negocio para otras empresas. En TV Cable Loncomilla y Canal 30 Comunitario, apostamos por usted y con mucho entusiasmo comenzamos a acompañar sus días, llevando información y entretenimiento por nuestras pantallas. Con el pasar de los años, nos convertimos en sus vecinos y eso es gracias a la confianza que usted diariamente nos entrega, al momento de conectar su computador, prender su televisor o enviar un mensaje desde su celular. Hoy más que nunca, es nuestro deber que los sanjavierinos tengan la misma calidad de servicio. Y por ello, es que seguimos trabajando para mejorar y dar lo que usted realmente merece. Somos TV Cable Loncomilla, el cable comunitario de San Javier que hace 21 años invierte acá porque somos de acá. Las invitamos a hacer un recorrido por la historia a través de oficios clásicos. Conozca cómo comenzaron estos exponentes de diversas disciplinas y cómo han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías. Todos los lunes a las 22 horas por Canal 30 Televisión no se pierda. Oficios con Historia. Multicom Maule informa a todos sus abonados que pueden pagar su mensualidad a través de Caja Vecina, Serviestado y Banco Estado en línea. Una forma más cómoda y rápida para evitar salir de casa y así prevenimos filas y contacto con más personas, ayudando a mantener la distancia social. Para realizar el pago en Caja Vecina debe dar el root del abonado e indicar el código 13817. Así de fácil. Este es otro servicio más de Multicom Maule. A abril de 2021 hay empresas de comunicaciones que descubren que existía San Javier de Loncomilla. TV Cable Loncomilla cumple 21 años acompañando toda la cultura y deportes de esta prestigiosa ciudad. 21 años que señalan un pasado y prometen un futuro. Invertimos aquí porque somos de aquí. 34 grados marca el termómetro a esta hora en el centro de San Javier, de Villa Alegre, de Linares, de Talca y de Maule. La temperatura es bastante alta a esta hora y tal como lo mencionásemos en programas anteriores, hay una ola de calor que se va a mantener activa por lo menos hasta fin de año, es decir, lo que queda de la semana. Tanto es así que para el domingo se esperan temperaturas que podrían bordear entre los 37 y los 38 grados en la zona del Valle del Maule y el Valle del Loncomilla. Así que trata de mitigar las olas de calor y por cierto también una situación que puede afectar a la agricultura familiar campesina y su salud señora, su salud señor, sobre todo de personas que enfrentan algún grado de hipertensión arterial o de diabetes que deben consumir constantemente líquido aunque no tengan sed para tratar de evitar alguna consecuencia mayor en su organismo. Deme que aparezcan nuevos brotes de la variante Omicron aquí en la región del Maule, luego de conocerse esta situación que fue detallada por la Seremia de Salud hace minutos, revisábamos sus declaraciones la doctora Marlene Durán, la máxima autoridad sanitaria en el Maule, que nos comentaba que de un grupo de egresados de cuarto año medio que participaron en un viaje organizado por los padres y apoderados del colegio al cual asistían el Montessori de Talca, un colegio particular muy exclusivo de la capital regional, fueron a Punta Cana, volvieron y de esos 25, 11 preliminarmente dieron positivo al COVID-19 pero ahora hay 11 afectados con la variante Omicron y otros 8 que han dado positivo también al PCR de mutación. Es probable que este brote aumente, además tienen a su haber 95 contactos estrechos. Se suman al primer paciente positivo que fue detectado en Curicó, proveniente de Reino Unido, el cual a su vez tiene cuatro contactos estrechos. En total 12 casos positivos hasta ahora de la cepa Omicron en la región del Maule, que sumándolos al resto del país dan un total de 248 personas aquejadas con esta variante de la gente viral importado. Teme que aparezcan nuevos brotes de variante Omicron aquí en la región del Maule, probablemente en San Javier, en Villa Alegre, en Linares, en Maule o que aumente la situación en Talca. Comuníquese con nosotros, 732561630 facebook.com slash canal 30 oficial. ¿Qué podemos hacer para evitar este panorama? ¿Qué podemos hacer para cuidarnos nosotros mismos? Además de las medidas de protección personal que han sido sugeridas por la Organización Mundial de la Salud y por las autoridades, como el uso constante y permanente de la mascarilla, lavado frecuente de manos, distanciamiento físico y la ventilación de los espacios de uso común. Cuéntenos qué es lo que piensa a propósito de la materia. De hecho, ya tenemos algunas reacciones, como la de Isabel Isabel, que se tapa los ojos, no puede dar crédito a lo que está sucediendo. Y por cierto, también Morenita Alegría, como se ha denominado en Facebook, que nos ha entregado su opinión acerca de la pregunta de este día. Gente tan irresponsable, sin mirar las consecuencias, desesperada por salir, no pueden quedarse en casa sabiendo que esto todavía no pasa. Morenita Alegría, ¿qué opina a esta hora? Gente tan irrespetuosa, sin mirar las consecuencias, desesperada por salir, no pueden quedarse en casa sabiendo que esto todavía no pasa. Morenita Alegría, muchas gracias por estar con nosotros y también a quienes interactúan y participan con nosotros habitualmente en las llamadas telefónicas y por cierto en el facebook.com slash canal 30 oficial. Reiteramos la opinión que nos entrega una de nuestras seguidoras, además de Isabel, que no da crédito a lo que está sucediendo. Morenita Alegría, que nos menciona gente tan irresponsable, sin mirar las consecuencias, desesperada por salir, no pueden quedarse en casa sabiendo que esto todavía no pasa. Bueno, una cosa que sí podría suceder es que si usted no se vacuna con la tercera dosis o la dosis de refuerzo, lo que queda de la semana, podría sufrir el bloqueo de su pase de movilidad. ¿Cómo escuche? Un millón seiscientos veintisiete mil ciento sesenta y cinco personas, un millón seiscientos veintisiete mil ciento sesenta y cinco personas podrían quedarse sin su pase de movilidad a partir del uno de enero, es decir, lo tendrían inhabilitado o bloqueado por no tener la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La tercera dosis es obligatoria. Si usted quiere contar con el pase de movilidad que le sirve para ingresar a diferentes establecimientos comerciales, turísticos, gastronómicos e incluso acceder al transporte interregional. Según lo informó el ministro de salud, doctor Enrique París, aproximadamente seiscientas mil personas mayores de cuarenta y cinco años ya perdieron su pase de movilidad por deshabilitación, por superar además los seis meses desde que recibieron la segunda o bien la única dosis contra el covid diecinueve. En el caso de la vacuna cancino es una sola dosis, pero también quienes recibieron la única de cancino ahora deben dirigirse al centro de vacunación más cercano a su vivienda para recibir la dosis de refuerzo tercera dosis. Mientras que un millón veintitrés mil personas mayores de dieciocho años sufrirían la inhabilitación del documento por no tener la tercera dosis desde el primer día del próximo año, es decir, a contar de este sábado. Durante el balance de la situación sanitaria en Chile realizado hoy, la autoridad sanitaria entregó mayores detalles. El pase de movilidad, si no es exigido, no tiene ningún valor, expresó el ministro quien agregó que este debe ser actualizado para que resulte efectivo. Aprovechemos la dosis de refuerzo porque se sabe que evita caer en la UCI, unidad de cuidados intensivos, evita fallecer, evita que los pacientes se infecten, afirmó el ministro de salud Enrique París. Por lo anterior, hizo un llamado a que la gente se acerque a los vacunatorios, los que destacó están preparados para recibir una alta afluencia de público, ya que son más de un millón de personas las que deberían inocularse con la tercera dosis durante esta semana para así no perder su pase de movilidad. Los vacunatorios han dado muestras de que pueden llegar a vacunar en las épocas más alquidas hasta 400 mil personas a lo largo de Chile en un mismo día, mencionó el jefe de la cartera de salud. En ese sentido, el doctor París agregó que hay stock de vacunas para todos, sobre todo si van a viajar o asistir a eventos masivos. Recordó que para año nuevo se realizará la fiesta de juegos de artificio, los fuegos artificiales en Valparaíso, por eso llamó a vacunarse una vez más, sobre todo a los asistentes. En lo relativo a los viajes, descartó un perdonazo para quienes viajen sin su dosis de refuerzo y vuelvan a Chile después del 1 de enero. Viajar sin pase de movilidad es como viajar sin pasaporte, criticó. Por lo mismo, la subsecretaria de salud pública, María Teresa Valenzuela, enfatizó que la inhabilitación del pase corre para todos los mayores de 18 años sin dosis de refuerzo transcurridos los seis meses desde la segunda o única dosis a contar del 1 de enero de 2022 desde la misma medianoche. Es decir, al momento de darse el abrazo de año nuevo puede que usted sufra la inhabilitación del pase de movilidad. Con el pase de movilidad inhabilitado no va a poder ingresar a ninguna parte ni menos viajar en un bus. Dentro de Chile todo aquel que se desplace por más de 200 kilómetros en tren, avión o bus no podrá volver a su ciudad de origen sin el pase de movilidad habilitado. Solo se puede hacer con un PCR cuyo resultado sea negativo y se haya tomado 72 horas antes del viaje. La misma exigencia cuenta para quienes viajen al extranjero. Quienes no cuenten con el pase de movilidad actualizado deben realizar un periodo de cuarentena de siete días desde su ingreso a nuestro país. Las medidas son un poco más férreas si se quiere ver desde este modo ya que hay un importante porcentaje de personas que por diversas circunstancias no ha querido vacunarse ni siquiera con la primera dosis. Otros están rezagados con la segunda y por cierto un importante número de chilenas y chilenos sobre el millón seiscientos mil todavía no concurren en los centros vacunatorios para adquirir la tercera inoculación o dosis de refuerzo contra el coronavirus. Si eso no sucede más de un millón seiscientas mil personas correrán el riesgo desde la medianoche de este sábado uno de enero de quedar con su pase de movilidad inhabilitado. Un tema no menor que debe ser verificado por la ciudadanía. Vamos de inmediato a continuar con otros temas. Es un hecho de conmoción pública que evidentemente ha buscado la atención de la ciudadanía sobre una situación bastante lamentable que ocurrió el año pasado durante el mes de agosto. Fue allí cuando un sujeto agredió con una extintora a una mujer en un recinto hotelero en la comuna de Linares. Nos referimos al ex carabinero Gary Valenzuela quien violentó y dio muerte a la también uniformada Norma Vázquez. La justicia ha determinado su culpabilidad luego de realizado el juicio oral en la comuna de Linares. Los detalles en la nota de Francisca Balmaceda. La resolución se conocerá el próximo cinco de enero. Una larga lucha ha dado la familia de Norma Vázquez, funcionaria de carabineros de 20 años que fue asesinada en 2019. Esta semana culminó el juicio oral donde se presentaron los testimonios y evidencia de cómo sucedieron los hechos. Su familia sólo pide justicia. Esperamos que los jueces no hagan vista larga a todo esto que se ha dicho en los alegatos, que se ha aprobado lo que es la alevosía, la premeditación, que no miren en menos eso, que sea la agravante para condenar a este asesino ya que su defensa está tratando de defender lo indefendible. Nosotros aquí estamos, no vamos a bajar los brazos hasta conseguir la condena que es perpetua calificada. Para los familiares, escuchar la cronología de los hechos no fue nada fácil. Por eso, con más fuerza que nunca, piden el presidio perpetuo calificado. Es un momento muy triste, sobre todo para mi mamá, que le dan crisis muy fuerte y de escuchar y remover todo esto, como fue la muerte de Normita, es algo que marca y duele y hace triste el alma. Muy difícil para nosotros este día. Algo de esperanza queda para esta familia, ya que en fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Penal de Linares decretó finalmente fallo condenatorio en el juicio por el delito de femicidio contra el acusado Gary Valenzuela. Luego de varios días de presentación de prueba, se ha obtenido un veredicto condenatorio y en ese sentido, el Tribunal ha reservado la lectura de sentencia para el próximo día 5 de enero de 2022, en el que esperamos sea acogida nuestra petición de una sanción correspondiente a un presidio perpetuo calificado. Entendemos procedentes circunstancias agravantes y no atenuantes respecto del imputado. Al menos una de esas circunstancias agravantes fue acogida por el tribunal. Ahora solo queda esperar la lectura de sentencia contra Gary Valenzuela. Con eso se pretende comenzar a cerrar uno de los capítulos más impactantes en materia policial de la comuna. Dicen algunos testigos de que tanto Valenzuela como la fallecida carabinera Norma Vázquez se habrían sostenido a lo largo del tiempo una tortuosa relación de pareja, una que nunca pudo consumarse. Sin embargo, esta situación ha sido bastante lamentable para la familia de la joven que clama por justicia. Justicia que luego del juicio oral desarrollado hace algunos días en el tribunal oral en lo penal de la capital provincial ha notificado de la culpabilidad irrefutable de Gary Valenzuela en el homicidio, a estas alturas femicidio sin duda, de la joven carabinera de apenas 22 años Norma Vázquez. La lectura de sentencia tendrá lugar el próximo 5 de enero. Un hecho que generó gran conmoción ante la opinión pública, profunda tristeza por la manera en la cual se dio el crimen. Además, Gary Valenzuela también tiene antecedentes por lesiones provocadas a una persona durante el estallido social en el sur de nuestro país. Un tema bastante complejo y que nuevamente ha generado gran controversia y pesar en los más diversos sectores de la sociedad civil linarense y por cierto, en los grupos de apoyo a mujeres que han visto su situación violentada en nuestro territorio nacional. Una situación que evidentemente vamos a continuar monitoreando ya que se espera que el próximo 5 de enero se pueda dar lectura a la sentencia definitiva que pesará sobre los hombros de Gary Valenzuela, quien se mantiene recluido en el centro de cumplimiento penitenciario de la comuna de Cauquienes. Mientras que la familia de Norma Vázquez sigue lamentando su ausencia. Vamos a continuar revisando opiniones que han llegado a propósito de la pregunta de este día. Teme que aparezcan nuevos brotes de la variante Ómicron en la región del Maule. Hay más reacciones a esta hora en el fanpage en facebook.com canal 30 oficial. Isabel, recordemos, se tapa los ojos ante esta situación, no da crédito a esta realidad que mantiene a la fecha 12 casos de esta cepa mutacional de la gente viral presentes en la región del Maule. Uno proveniente de Reino Unido detectado en Curicó, el primero en su tipo aquí en el Maule y otros 11 asociados a un paseo de egresados de cuarto medio del colegio Montessori de Talca. Morinita Alegría nos comentaba, gente tan irresponsable sin mirar las consecuencias, desesperada por salir, no pueden quedarse en casa sabiendo que esto todavía no pasa. Y también Clau Tapi que desde su particular mirada comenta, desde que empezó el COVID en Chile han sido los cuicos, entre paréntesis, ricos, los que han traído la muerte para los más pobres. Clau Tapi, desde que empezó el COVID en Chile han sido los cuicos, o ricos, los que han traído la muerte para los más pobres. Opiniones que por cierto siguen llegando a nuestro fanpage en facebook.com slash canal 30 oficial. A la fecha son 248 las chilenas y chilenos que se han visto afectados por la introducción de la variante Ómicron en el país, 239 de ellos viajeros y 9 calificables como contactos estrechos que dieron positivo también a esta cepa mutacional de la gente viral importado. No podemos decir con exactitud si se trata de personas de cierta clase social. Sin embargo, naturalmente todo parece indicar de que se trataría de un escenario así, ya que desafortunadamente han sido personas que han realizado viajes de placer o de estudios o de trabajo al extranjero. Un escenario que es bastante complejo por lo mismo es que le solicitamos a usted, señora, señor, que mantenga las medidas de cuidado personal y co-cuidado, es decir, esté pendiente también de proteger con empatía al resto de la sociedad. Sea responsable, sea cauteloso. Usted ocupe su mascarilla, debidamente bien colocada, cubriendo nariz, boca, mentón, distanciamiento físico, algo que nos cuesta mucho por nuestra naturaleza latina. También, por cierto, el lavado frecuente de manos con agua y jabón o con algún sucedáneo como el alcohol gel y naturalmente la ventilación de los espacios de uso común, sobre todo en esta temporada de canícula inclemente de muchísimo calor en un verano que va a ser muy, pero muy difícil en términos de condiciones climáticas. Vamos a continuar a esta hora de la tarde revisando la situación de contagios a nivel nacional porque el COVID-19 no nos suelta. Llevamos 664 días en esta condición. Ha habido una disminución temporal en las cifras de contagio, pero no nos engañemos. Esta disminución puede estar directamente asociada a que se redujo también la pesquisa y el monitoreo, porque los datos que habitualmente se dan a conocer los días lunes están asociados al día viernes anterior y el viernes fue bífera de Navidad. En consecuencia, muchos centros de vacunación cerraron más temprano para facilitar la salida de sus funcionarios y tampoco se realizaron masivamente testeos gratuitos o abiertos en la región del Maule. En consecuencia, esta disminución no necesariamente significa de que estemos enfrentando un periodo de mayor calma, sino que no estaban las condiciones dadas para poder realizar pesquisas y monitoreos con mayor precisión. Esto lo vamos a vivir seguramente esta semana, con ocasión del viernes 31, previa de la fiesta de Año Nuevo, donde muchos servicios también van a cerrar más temprano. Y la gente, como se dice en buen chileno, va a andar en otra. Por lo mismo, le sugerimos que si tiene la posibilidad de acercarse a realizarse una pesquisa, un PCR o un antígeno, lo haga durante estos días. Como así mismo también puede acercarse a los diferentes vacunatorios a objeto de poder ponerse la primera, la segunda o la tercera dosis contra el agente viral importado. Rezagados de cualquier edad, desde los tres años en adelante, pueden concurrir a los diferentes establecimientos vacunatorios. También personas que ya cumplieron los primeros 28 días desde la primera vacuna pueden concurrir a los establecimientos vacunatorios para la segunda dosis y, por supuesto, quienes hayan completado sus esquemas de vacunación hasta el 29 de agosto, pueden dirigirse a cualquier centro vacunatorio para adquirir, solicitar la colocación de la tercera dosis del inoculante contra el agente viral importado. 21 contagios fueron detectados durante las últimas horas. Casos del viernes que se notifican hoy. Hay un desfase de tres días. No estamos diciendo ninguna mentira. La misma autoridad ha reconocido incluso aquí en nuestro programa que hay un desfase de hasta 72 horas desde que los casos se notifican hasta que estos se publican ante la opinión pública. 109 mil 554 personas se han contagiado en lo que va de la pandemia solamente aquí en la región del Maule. Por desgracia, 1858 han perdido la vida. Por fortuna, sin ir más lejos, no se notificaron nuevos fallecimientos de manera reciente. Día 664 de la pandemia. Llevamos prácticamente cerca de los 21 meses. El próximo lunes vamos a estar conmemorando ya 22 meses desde la irrupción del agente viral importado en nuestro país. Recordemos que esto se notificó el primero, al menos oficialmente divulgado, el 3 de marzo del año 2020. Estamos a puertas ya de los 22 meses consecutivos con la presencia del agente viral importado en nuestra realidad. De los 21 casos detectados aquí en el Maule, 18 presentaron síntomas. Tres fueron asintomáticos. De los 21, 8, prácticamente un tercio, fueron notificados a través del método de antígeno. Y a la fecha, 325 personas siguen con el virus activo en su cuerpo. 109 mil 554 maulinas y maulinos se han visto afectados por la acción del agente viral, de las cuales, tristemente, 1.858 han fallecido. Y otras 107 mil 113 han logrado la recuperación total o parcial. Y otras 83, por diversas circunstancias, se han contagiado dos veces. Sí, señora, sí, señor. 83 personas se han contagiado a lo menos dos veces de coronavirus aquí en la región del Maule. ¿Dónde fueron notificados estos 21 contagios? Cuatro en Curicón, tres en Molina, dos en Retiro, dos en Río Claro, dos en Linares, dos en Talca, uno en Gualañé, uno en San Rafael, uno en Cauquenes y uno en Peyúgue. Reiteramos, cuatro en Curicó, tres en Molina, dos en Retiro, dos en Constitución, dos en Río Claro, dos en Linares, dos en Talca, uno en Gualañé, uno en San Rafael, uno en Cauquenes y uno en Peyúgue. Ninguno en Maule, ninguno en San Javier, ninguno en Villa Alegre, dos en Linares, dos en Talca, la situación detectada durante las últimas horas. En términos vinculantes a los activos contagiantes, es decir, personas que luchan por su recuperación, que recibieron la detección hace poco y que se encuentran en aislamiento hasta poder recibir el alta médica, 62 pacientes se enfrentan dicha condición en Talca, 53 en Cauquenes, 49 en Curicó, 20 en Maule, 16 en San Clemente, 16 en Constitución, 14 casos activos mantiene Linares, otros 14 son de Molina, 10 de Romeral, 8 de San Javier, 8 de Río Claro, 8 de Peyúgue, 6 de Rauco, 4 de Licantén, 4 de Teno, 4 de Parral, 3 de San Rafael, 3 de Pelarco, 3 de Gualañé, 3 casos activos se mantienen en la comuna de Retiro, 2 en Colbún, 2 en Sagrada Familia, 2 en Empedrado, 2 en Curepto, 1 en Hierbas Buenas, 1 caso activo en Villa Alegre, 1 en Longaví y 1 en la comuna de Chanco. A nivel nacional, según los datos entregados hoy al mediodía por el Ministerio de Salud, hubo una cifra bastante baja, pero también está directamente relacionada con los pocos exámenes notificados. Apenas 26.712 fueron practicados en Chile, de los cuales 760 arrojaron positividad. Sin embargo, ese porcentaje de positividad sigue siendo alto, llegó al 2,61%. Quiero decir entonces, que de 26.712 personas pesquisadas en todo Chile, 760 dieron positivo al coronavirus. Con esto, hemos superado otro umbral. 1.801.033 personas se han visto afectadas en el país durante todo este periodo de pandemia, 664 días. De las cuales 1.748.700 han logrado la recuperación total o parcial y otras 7.773 siguen con el virus en su cuerpo. Lamentablemente, 22 han sido los fallecimientos ocurridos en Chile, ninguno de ellos hasta ahora vinculable a nuestra región. Elevando a 39.056 el número de personas muertas durante todo el periodo de pandemia. Poco más de 11.000 han muerto por sospecha, lo que da un total de 50.001 fallecidos en Chile. 542 personas se encuentran internadas en las diferentes unidades de cuidados intensivos, de las cuales 460 están conectadas a ventilación mecánica invasiva. O sea, necesitan de un respirador artificial para subsistir. 277 camas críticas están disponibles en todos los hospitales de alta complejidad en el país. 48 son las residencias sanitarias, de las cuales 4 están habilitadas aquí en la región del Maule. Revisemos el comportamiento región por región. De acuerdo a los datos entregados por el Ministerio de Salud, estos 760 contagios, como se dividen, de los 760, 11 pertenecen a la región de Rica y Parinacota, 27 a la región de Tarapacá, 26 a la región de Antofagasta, 11 a la región de Atacama, 18 a la región de Coquimbo, 61 a la región de Valparaíso, 253 a la región metropolitana de Santiago, 30 a la región de O'Higgins, 21 a la región del Maule, 13 a la región del Ñuble, 121 son de la región del Bío Bío, 55 de la Araucanía, 41 de los Ríos, 50 de la región de Los Lagos, 12 de la región de Aysén y 10 de la región de Magallanes. Si observamos el comportamiento región por región, naturalmente podemos destacar las 5 con mayores cifras de contagio. El área metropolitana naturalmente se queda con el primer lugar, tiene casi 8 millones de habitantes, 253 contagios localizados allí, le sigue la región del Bío Bío con 121, en tercer lugar país aparece la región de Valparaíso con 61 contagios, le sigue en cuarto lugar la región de la Araucanía con 55 y en quinto aparece la región de Los Lagos con 50 casos de contagio. Cifras que pese a su disminución siguen siendo significativas y que comprometen la condición de salud de miles de personas en todo el territorio nacional. No lo olvide a contar de este sábado 1 de enero, si usted es mayor de 18 años y no se ha acercado todavía a un centro de vacunación para su tercera dosis o dosis de refuerzo, va a recibir el bloqueo de su pase de movilidad. Así que desde ya acérquese ahora mismo o tal vez mañana, muy temprano, al centro de vacunación más próximo a su casa para completar este esquema y no tener consecuencias significativas en su diario vivir y las actividades que usted habitualmente desarrolla. Última semana, dicen que nadie se enoja, vamos a conocer balances, vamos a estar observando resúmenes de lo que ha sido un año muy difícil para muchas y muchos de nosotros y naturalmente también vamos a compartir con alegría estas últimas horas del año 2021 que se va contigo la tarde enseguida con toda la buena onda junto a Mónica Cefuentes, Alexis Cerda, sus panelistas invitados. Siguen aquí luego por la pantalla del canal de la gente. Que le vaya bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!